Espera. Rubén, tienes que marcar en cada caso la casilla que indique la misma medida. Adelante. 6 metros sería 60 decímetros. 4 milímetros sería 40 centímetros. Pensa bien eso. De milímetros a centímetros, ¿cuántos lugares van? 1. Milímetros a centímetros sería 1, ¿no? Subir o bajar. Subir. ¿Sí? ¿Subes? ¿Eso qué es? ¿Más difícil o más fácil que bajar? Sería multiplicar o dividir. Multiplicar. O sea, lo difícil es multiplicar y lo fácil es dividir. Dividir. ¿Por cuántos lugares? Por 1. Si 4.000 le divides por un cero, ¿qué número te quedaría? 40. ¿Sí? No, 400. Ahí no está, 400. Luego 4.000... ¡Ah! Fíjate bien, Rubén, fíjate bien. 500 centímetros sería... A ver, vamos a verlo. De centímetros a milímetros, ¿qué harías? Bajar o subir. Bajar. ¿Cuántos lugares? 1. ¿Qué se hace cuando bajas? ¿Multiplicas o divides? Divido. ¿Cuando bajas, divides? Multiplico. Si multiplicas un número lo haces más grande o más pequeño. Y ese es más pequeño, ¿no? Ahora sí. Sí. Vamos a pasar los decímetros a milímetros. Dos decímetros, ¿cuántos milímetros serían? Los decímetros serían... Divido. A lo mejor está bien, pero vamos a analizarlo. Dos decímetros, ¿qué sería? Multiplicar o dividir para pasarlo a milímetros. Dividir. Dividir. ¿Bajas escalones o subes? Bajo. Si bajas, ¿es multiplicar o dividir? Si bajas, ¿qué es? Multiplicar. ¿Cuántos lugares bajas? Dos. Luego, dos decímetros, ¿cuántos milímetros serían? Doscientos. Dos. Son doscientos, no doscientos treinta. Doscientos. Y luego, los centímetros. Tres centímetros, bajar a milímetros, ¿qué sería? Multiplicar o dividir. Multiplicar. ¿Por cuánto? Por diez. Luego, tres serían treinta. Treinta. Doscientos y treinta, doscientos treinta. Eso está bien, pero es que hay que analizarlo, ¿vale? Sí. Cintos y treinta milímetros sería… Tres milímetros. Tres milímetros. Tres milímetros. Tres milímetros. Tres milímetros. 17 decímetros 17 decímetros 17 decímetros ¿Hasta qué hora tienes? Vale, mira, a las 4 y media El miércoles a las 4 y media Vale, escucha Lo de la bombilla 43 43 centímetros Vale, vale Me espero y yo me despego 2 metros sería 23 centímetros sería 200 Comprobar Tengo 2 malas Ahora sí Me equivoco Eso es votre Bueno... E Yo Y Gracias.